... Soy Selena Blasco, soy profesora de Historia del Arte... ...en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense de Madrid. La institución, la institución universitaria por ejemplo... ...en la que yo trabajo, que es desde la que hablo... ...pero la institución museo también, que es otra que tiene que ver... ...con las prácticas artísticas y además mucho más poderosa... ...que la universitaria, lo que hace es verdad... ...es legitimar prácticas artísticas, legitima prácticas artísticas... ...como hegemónicas, y eso a veces hoy en día es un poco problemático... ...porque la institución tiende a legitimar unas prácticas artísticas... ...que muchas veces no reflejan la apertura de esas prácticas artísticas... ...o de creación y su ejercicio en la sociedad en general... ...en la sociedad entendida desde una manera más abierta, más inclusiva... ...y entonces se produce ahí un pequeño cortocircuito... ...entre el reconocimiento institucional y el valor social del arte... ...que a veces provoca conflictos, porque... ...bueno, pues porque no... ...porque en el fondo esa autoridad o lo que estaba diciendo... ...esa sanción que hace la institución... ...bueno, pues no corresponde a una realidad que es verdaderamente... ...mucho más... ...diríamos que es artificial, pero es la que... ...la que por otra parte... ...desde determinados círculos se considera legítima... ...y eso a veces trae conflictos incluso políticos... ...las figuras de autoridad en las instituciones... ...muchas veces no somos conscientes o somos conscientes... ...pero no queremos reconocer... ...que nosotros en las instituciones somos portavoces de un poder... ...es las instituciones públicas, ¿no?... ...somos portavoces de un poder común... ...no somos... ...yo por el hecho de ser profesora no tengo el poder arbitrariamente... ...tengo el poder que, no sé... ...a mí me paga la sociedad, ¿no?... ...y yo tengo ahí pues un compromiso... ...eso de escucha, de gestión, ¿no?... ...y entonces no siempre es... ...claro, es muy cómodo... ...es muy cómodo como basar tu autoridad en esa cosa así un poco... ...hay que... ...o sea, quienes tenemos ese poder... ...porque lo tenemos, ¿no?... ...y además es demagógico pensar que no lo tenemos... ...y enunciarnos como que no lo tenemos... ...lo tenemos pero también lo podemos ejercer de muchas maneras... ...podemos dar un paso atrás... ...podemos compartir, no lo sé... ...es muy... ...es complicado pero... ...pero también es muy... ...bueno, es el reto de... ...es el compromiso. La definición de quién es artista y en qué momento es artista... ...es bastante complicada... ...a mí no me gusta pensar que los estudiantes de Bellas Artes son artistas... ...yo pienso que los estudiantes de Bellas Artes son estudiantes de Bellas Artes... ...son universitarios y universitarias... ...y como tales están dispuestos o están preparados para absorber muchísimos aprendizajes... ...que no son sólo los de las materias, de los programas... ...son sobre todo estudiantes... ...pienso que a veces hace bastante... ...o es bastante artificial y hace bastante daño como hablar de... ...tratar a los estudiantes como artistas... ...eso ya supone como una especie de profesionalización... ...y de inserción también en lo que hablábamos antes ¿no?... ...en unas estructuras definidas... ...yo prefiero pensar que... ...que las personas que estamos en la universidad... ...yo también... ...pues somos personas que estamos... ...bueno, en unos contextos de aprendizaje. En el texto ese de Marina Garcés... ...que ella es profesora de filosofía en la universidad... ...ella dice que es profesora de alumnos anómalos... ...porque han decidido hacer lo que les gusta... ...yo pienso que los estudiantes... ...yo ese texto lo compartí con mis alumnas y con mis alumnos... ...porque yo también pienso que los estudiantes de Bellas Artes... ...son estudiantes anómalos para bien... ...y sobre todo estudian porque quieren... ...por el placer de conocer... ...por el placer de estudiar... ...y yo creo que... ...bueno, pues que esos... ...esos criterios de excelencia tienen el valor... ...que se les quiera dar... ...que se les quiera dar en determinados... ...en determinados círculos. Lo que queríamos pensar es eso... ...como activar... ...una sensación... ...de que la universitaria... ...es una comunidad de aprendizaje también... ...con esos aprendizajes en los que... ...los jóvenes pues por ejemplo... ...pues también son momentos muy... ...muy intensos de... ...pues yo que sé... ...de definición sexual... ...de cuerpos activos, ¿no?... ...estudio... ...pues comunidades atravesadas... ...pues eso, por cuestiones de género... ...por cuestiones de... ...de edad, ¿no?... ...por cuestiones... ...por qué no decirlo... ...también de clase muchas veces, ¿no?... ...y queríamos... ...plantear... ...como qué tipo de comunidades de aprendizaje existían ahí... ...y luego queríamos también pensar... ...que en España... ...por lo menos en nuestro país... ...porque en otros contextos no... ...por ejemplo en Estados Unidos... ...no se puede hacer una historia de la modernidad... ...artística... ...sin meter a las universidades... ...en cambio en España... ...las universidades... ...han estado ausentes de las narraciones de la modernidad, ¿no?... ...nadie... ...nadie... ...piensa en ellas, ¿no?... ...yo la primera vez que me intenté identificar como un agente cultural... ...venía de la universidad y me dijeron que yo no era... ...como diciendo que la universidad aquí no cuenta, ¿no?... ...no es... ...y un poco para llenar ese vacío... ...porque yo creo que es importante... ...pues tenemos ese proyecto de investigación... ...ahora mismo... ...todos somos investigadores, ¿no?... ...todos tenemos capacidad para... ...todos tenemos capacidad para aprender cosas... ...para compartirlas... ...para ponerlas en circulación, ¿no?... ...y en Bellas Artes... ...como en todas las cosas, eso... ...por el hecho de ser una facultad... ...eso es complicado... ...porque siguen vigentes por inercia, ¿no?... ...los saberes institucionalizados... ...esos de los que hablábamos antes, ¿no?... ...las distinciones entre lo que es arte y no lo es... ...de acuerdo a unos planes de estudio... ...o a unas cosas que no se pueden mover al ritmo de... ...al ritmo de la vida real... ...y entonces cuando estuvimos trabajando... ...en ese departamento... ...que se llamaba Extensión Universitaria... ...Lila Insúa, Alejandro Simón y yo misma... ...porque éramos un equipo de tres personas... ...pues nos preocupaba mucho eso... ...eso, tender esos puentes que también los pensábamos... ...como unos puentes de ida y vuelta, ¿eh?... ...o sea, ese estudiantado anómalo... ...al que me he referido antes de las facultades de Bellas Artes... ...es un magma de entusiasmo también y de conocimiento... ...muy, muy, muy activo... ...que también puede relacionarse con el afuera... ...pero el afuera también tiene que entrar en la universidad, ¿no?... ...entonces lo que hacíamos era un poco pensar... ...cómo se podía potenciar eso... ...cómo podía la universidad salir de su ensimismamiento... ...cómo podía vincularse a la vida, en definitiva, ¿no?... ...en el año 2011... ...eh, cada año hacíamos un programa, ¿no?... ...con las propuestas que recibíamos... ...y con algunas que proponíamos nosotras... ...y le poníamos un nombre... ...el primer año se llamó Año Cero... ...el segundo año se llamó Programa Sin Créditos... ...porque... ...como jugando con la... ...jugando como con las palabras, ¿no?... ...por una parte era... ...el año en que la universidad complutense... ...casi prácticamente estaba en bancarrota... ...y había una situación real... ...de, bueno, se vivía... ...la posibilidad de, bueno, pues de no... ...de que la universidad pública... ...dejase de ser pública, por ejemplo, ¿no?... ...o sea, estábamos en plena... ...en pleno protagonismo... ...y en plena efervescencia de la situación de crisis económica... ...eh... ...y de quedarnos sometidos a un rescate... ...estábamos muy preocupadas, ¿no?... ...y entonces se llamó así... ...Programa Sin Créditos... ...también queríamos jugar con la palabra... ...sin créditos, ¿no?... ...los alumnos compran... ...créditos, ¿no?... ...en la... ...en la... ...academia... ...nosotros impartimos nuestras asignaturas... ...a través de créditos... ...y nosotras queríamos proponer desde... ...desde ese... ...vicedecanato... ...desde esa extensión... ...unos aprendizajes... ...que no estuviesen mediados... ...como por ninguna transacción económica... ...que se hiciesen... ...eh... ...como estaba diciendo antes, ¿no?... ...por placer... ...porque... ...porque me da la gana, diríamos, ¿no?... ...un tipo de aprendizajes... ...que no estuviesen mediados por eso... ...y luego también... ...es muy curioso... ...porque ese nombre... ...Programa Sin Créditos... ...luego lo hemos... ...eh... ...adoptado... ...bueno, lo que hicimos en ese... ...vicedecanato... ...lo recogimos en un libro... ...que se llamó... ...Universidad Sin Créditos... ...pero luego tuvimos la oportunidad... ...eh... ...la Comunidad de Madrid nos ofreció... ...la posibilidad de hacer un programa... ...de Educación No Reglada... ...en la Sala de Arte Joven... ...de la Comunidad de Madrid... ...y ahí durante dos años... ...hemos desarrollado... ...eh... ...un proyecto que se llama... ...Programa Sin Créditos... ...y fue muy curioso... ...porque el primer año... ...las personas que se apuntaron a ese programa... ...que también eran... ...un programa de aprendizajes... ...eh... 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 ...bueno, subvencionado por la Comunidad de Madrid... ...o sea que era gratuito... ...para las personas que lo... ...que lo hacían... ...no es que fuese gratis... ...porque la Comunidad de Madrid lo pagaba, ¿no?... ...pero era gratuito para los participantes... ...se empezaron a llamar a sí mismas... ...eh... ...desacreditadas... ...y eso nos hizo pensar... ...en cómo la universidad es... ...precisamente... ...yo también he empezado mi intervención... ...diciendo que la universidad duele... ...y es verdad que la universidad... ...por una parte es esa... ...esa institución hegemónica... ...que sanciona determinados saberes... ...pero luego la universidad duele... ...porque es un sitio... ...pues por ejemplo... ...donde por ejemplo hay políticas endogámicas... ...de contratación del profesorado... ...hay... ...eh... ...eh... ...bueno pues... ...un reparto de las becas... ...por ejemplo... ...que no es... ...ni por asomo... ...eh... ...igualitario... ...no... ...la universidad duele... ...esta cosa de los saberes... ...no... ...y también jugábamos con que... ...en ciertos círculos... ...bueno... ...y según... ...la universidad pues también tiene... ...como esa condición desacreditada... ...no... ...una universidad... ...no... ...bueno... Gracias.